1, 2, 3, 4... Miguel está triste porque no ha llamado a Aida Se senta en su taburete y apaga el ordenador Y cuenta ovejas tumbado en la cama Y mira por la ventana buscando una explicación Porque la distancia se vuelve indiferencial Porque hay un abismo creciendo entre los dos Que llena el tablero de este absurdo juego Que los pone sin remedio A cada uno en un rincón ¿A dónde van las preguntas sin respuesta? Los gritos en el desierto Las cartas que no leyó Debieron ser llevadas por el viento Lejos de la expectativa de obtener contestación Cuando la respuesta ya no era esperada El universo le dio la explicación El amor dispuesto sobre aquel tablero El amor dispuesto sobre aquel tablero Sin ni siquiera saberlo Y el amor supone que la sabre Que el matrimonio El amor dispuesto sobre aquel tablero Amén.